Bueno, pues amigos, seguimos avanzando, vamos a la Santa Misa acá en la comunidad de San Francisco. Ya tenemos otra amiguita que se va a integrar ahora al equipo de los monaguillos. ¿Cómo te llamas tú, amiga? Me llamo Maite Sandoval. Maite Sandoval, muy bien. Bueno, pues ahí la van a estar viendo ustedes y aquí están las otras amiguitas. ¿Se acuerdan de la chinita? ¿Cómo se llama la chinita? Leslie y Lucero. Ellas ya están aprendiendo y saben que me dio tanto gusto hoy que vengo, me presentan a Maite y dicen, ya le estamos enseñando. ¡Uy, qué bonito! Así es la vida. Nunca hay que quedarse uno con lo que sabe. Hay que ponerlo al servicio de los demás. Pues felicidades. Les enseño cómo vamos a hacer entonces lo que se llama reverencia ante la cruz y allá también ante el altar. Y cuando nos vamos a salir, también vamos a hacer lo mismo allá y acá. Entonces, reverencia a la cruz, Cristo, ¿verdad? Vámonos, pues. Vamos. Llévenla en medio para que ella sepa dónde. Vamos. Canto. La luz de la luz, la luz de un nuevo sol. La paz podemos declarar, el triunfo del amor, hoy resucitó, y la libertad salió de su visión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con ustedes. Buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos hoy que nos reunimos para celebrar la Santa Eucaristía. ¡Qué regalo tan grande de nuestro Dios Todopoderoso y Eterno! Vamos a pedir en esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por esta comunidad de San Francisco. Y quiero también que me ayuden hoy a orar por todos los que han pedido alguna oración a través del canal de YouTube. Hay muchos que han pedido que oremos por ellos, por los que cumplen años, por los que están terminando algún estudio, o los que están empezando alguna actividad, y entonces los que están pasando alguna enfermedad, nos han pedido oración que Dios los ayude a todos y les conceda los anhelos de sus corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, Piedad, Cristo, piedad, Piedad, Cristo, piedad, Piedad, Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos, para que rescatados por ti de las tinieblas, de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por Cristo nuestro Señor. Siente. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea, Antoquía, algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos, que si no circundaban conforme a la ley de Moseis, no podrían salvarse. Esto provocó un atercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbiteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaría, contando a los hermanos cómo se convertían los apagones y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbiteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moseis. Entonces se reunieron a los apóstoles y los presbiteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Aleluya! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Aleluya! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Aleluya! A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado para alabar al nombre del Señor. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Aleluya! Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir, la paz esté contigo y por la casa del Señor. Mi Dios, pediré a ti todos los bienes. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! Permanezcan en mí y yo con ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí, da fruto abundante. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Anuncio del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí, nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrancan, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento en unos breves instantes, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis hermanos? Los saludo con gran respeto y cariño y los animo en Cristo a seguir adelante. Ayer platicábamos lo que Jesús nos decía. No pierdan la paz ni se acobarden. Es decir, Cristo quiere que nosotros, mire, siempre nos mantengamos al tiro, como dicen por ahí. Siempre dándole para adelante, no importa los problemas que hayan en la vida. Va, hay que batallar, hay que luchar. A veces nos vamos a caer, a veces vamos a llorar, a veces vamos a estar de lo peor, de los golpes y las cachetadas de la vida, por un lado y por otro, bueno, pero nosotros no vamos a desistir. Siempre luchemos por salir adelante, que no estamos solos. Cristo es el campeón que ya venció y por eso nos dice, no se acobarren. Y ahora nos invita en el Evangelio, nos invita en el Evangelio a saber que la salvación es para todos. Todos aquellos que estemos pegados a la viña, a la vid, a la vid. Entonces, una ramita, si se corta, ya no va a vivir, se seca. Pero si está pegada a la matita, va a dar fruto. La vid, pues ustedes han de saber, la vid, esa comparación que Jesús hoy hace, es la de la uva, pues va, la uva, por eso dice la vid. Pero ustedes, cámbienle, quizás si quieren, el tipo de pensamiento, en qué fruta o en qué árbol podemos pensar de aquí, de nuestro querido pueblo. Un arbolito, por ejemplo, pero si le cortan la rama, esa rama se va a secar y ya no va a dar frutos. Por ejemplo, ¿qué árbol podemos tomar de ejemplo aquí? Un mango, por ejemplo, ahorita la temporada, si las ciruelas, bien sabrosonas, las ciruelas, si cortan la rama, por más que las ramas se pegan en la tierra, si hicieron una rama de ciruela, pero no va a dar fruto si la cortan y la ponen ahí en el sol, se va a secar. Entonces hay que estar pegados al tronco, y al tronco es Cristo Jesús, va Cristo Jesús. Lo que pasa es que a veces se malinterpretan las cosas, miren, y por eso se dio este problema en los hechos de los apóstoles, capítulo número 15. Hay dentro de la iglesia algo que llamamos nosotros los concilios. Los concilios, ¿qué son? Reuniones masivas de los líderes de la iglesia para determinar casos importantes. El primer concilio, el primer concilio se llevó a cabo cuando se dio el problema de la circuncisión. ¿Saben ustedes qué es eso de la circuncisión? Bueno, a los varones en el Antiguo Testamento les tenían que hacer como una cirugía en su miembro, les cortaban el prepucio y con eso era la circuncisión, y eso ya pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, a mucha gente ya en el tiempo de los apóstoles, estaba creyendo en Cristo, y se dio el problema entre los que estaban guiando al pueblo de Dios. Entonces, ¿hay que circuncidarlos o no? Y unos decían, no, 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 no pasa nada. Basta con que crean y ya van a obtener la salvación. Y otros más apegados a la ley, oye, judíos saliendo del judaísmo, entrando al cristianismo, decían, sí, hay que operarlos. Y eso fue lo que determinó una discusión acalorada entre los apóstoles, sobre todo Pablo y Bernabé, y decidieron, no, vámonos a Jerusalén. A ver qué dicen allá los apóstoles. Ese fue el primer concilio. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia. Luego, el último concilio que hubo fue en el año 1965. Un concilio que es una reunión, y ahí se reunieron todos los obispos de todo el mundo, los cardenales, y dijeron lo siguiente. ¿Qué hacemos? Cambios para la iglesia. Sí, uno de los cambios que es importante para nosotros fue el siguiente. Que toda la gente pueda escuchar la misa en su idioma. Porque antes el idioma oficial, ¿cuál era? Ustedes se acuerdan, ¿en qué idioma nos daban la misa? Pero el sacerdote estaba de espaldas, y nadie entendía nada, va, casi nada. ¿Cuál era el idioma? El latín, ¿verdad? Los más viejitos de ustedes, sí se acuerdan. Eh, nosotros pues estamos chavos, nosotros qué cosa. Era en latín la misa. Y entonces en ese concilio, dijeron, no, ya no va a ser en latín. Ahora tiene que ser en la lengua de cada pueblo. Eso y otros cambios que se hicieron. Entonces un concilio es para determinar cosas que le ayuden al pueblo de Dios. Entonces en el concilio primero de Jerusalén, fue este problema de la circuncisión, y llegaron a una determinación. ¿Cuál fue? No importa. Ya no tenemos que circuncidar a nadie. Ahora lo que importa es el bautismo. Con el bautismo ya entra la persona al plan de la salvación. Con el bautismo. Por eso el bautismo para nosotros es muy importante. Pero Jesús dice de esta manera hoy en el Evangelio. Estamos en el Evangelio de San Juan. Ahora en el capítulo número 15. Fíjense ustedes del 1 en adelante. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Por eso es que cada vez nosotros hacemos las oraciones. Por ejemplo, digo yo, Señor te pedimos esto, esto y esto. Y luego decimos, por Cristo nuestro Señor. Y todos dicen, amén. ¿En el nombre de quién pedimos las cosas? De Cristo. Y cuando usted tenga una necesidad también. Pida sí. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Que estos papeles los pueda arreglar yo. En el nombre de Jesús. Que esta situación que estoy viviendo, se pueda tranquilizar. En el nombre de Jesús. Que este trabajo que voy a hacer, tenga prosperidad. Me traiga prosperidad. En el nombre de Jesús. Todo hay que pedirlo en el nombre de Jesús para que nos vaya bien. Imagínense ustedes si así le hiciéramos todos. La muchacha que diga, ay Señor Jesús. Dime cuál es el novio que tengo que conseguir. Dime por favor Señor. Para que no me vaya a tocar este borracho. Y el Señor le daría uno. Pero como usted decide, no, yo quiero este. No, pero es bien. Juan Charrasqueado, parrandero, borracho y jugador. ¿Dónde lo conociste? Allá en las carreras de caballos. Con su cerveza en la mano. En el bailongo. Y tú, pues yo allí estaba también en el bailongo. ¿Qué vamos a obtener? Puro, va a salir una cosa fea. Y por eso muchos después dicen, ay Dios mío. Pero como no se lo pediste a Jesús. Se lo hubieras pedido a Jesús. Él te hubiera dado algo mejor. No ese borracho empedernido que ahora tienes. Caballeros, si le pidieran a Jesús. En el nombre de. Fíjense cómo dice aquí. Pidan lo que quieran y se les concederá. En el nombre de Jesús. Si los caballeros hubieran pedido al Señor. Señor, dime cuál es la esposa que debo elegir. Dios les hubiera dado algo mejorcito. Pues va. Pero les tocó esa que, ay. Habla mucho, habla mucho. Bueno, todas hablan mucho. No es un don que tienen. Pero es bien enojona, Padre. Pues yo te dije. Y me trata mal, Padre. Me pega a mi mujer, Padre. Pues también tú elegiste eso. Pues ahora te aguantas, papi chulo. Si todos se lo pidiéramos en el nombre de Jesús. Hermanos, todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la centralidad tiene que ser siempre Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida. ¿Quién tiene que estar en primer lugar? Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra mente. Porque somos cristianos. ¿Qué somos nosotros? Cristianos. Así que de ahora en adelante, todo lo que usted vaya a hacer. Diga, ay, Señor Jesús. ¿Esto me conviene o no me conviene? Pídaselo y va a ver. Usted va a comprar un carro. Diga, Señor. ¿Será este carro que debo comprar? ¿O este? ¿O cuál debo comprar, Señor? Señor, ¿será esta casa que tengo que comprar? ¿Este terrenito que tengo que comprar, Señor? Dime, Señor. Y Dios va dando la luz. Va dando la luz. Va en todo lo que nosotros hagamos. Siempre tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Escuchen. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, ¿Dios es bueno o es malo? Si uno le pide de corazón, Él se lo va a conceder. Pero si permanecen en mí. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Jesús. ¿Y cuál es la clave para estar con Él? ¿Quieren que se lo diga? Esto es bien secreto, ¿eh? No se lo digo a nadie casi. ¿Quieren saber cuál es la clave para que ustedes pidan lo que quieran y se les concederá? Es mi secreto, ¿eh? No se lo digo a nadie casi. ¿Quieren saber o no? ¿Si quieren saber? Va. Entre ocho días se lo digo, pues. Va, porque vean. Está bien fácil. La fe, sí, muy bien. ¿Qué más puede ser? Ayúdenme, ayúdenme. Bien dicho. ¿Qué más puede ser? Permanecer en Jesús, ¿qué querrá decir? Porque dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran. Por eso yo le he pedido muchas cosas. Ay, vieran cómo me las concede. Y si le pido a Dios que se muera, doña, se mueve. Pero eso no lo pido. Pero que se lo pido y se cumple. Pero es que no se quiere convertir, padre. Pues entonces o cambia o se muere. Sigue de borrachota. Sigue de mal hablada. No se confiesa. No comulga. No se casa por la iglesia. ¿Permanece en Cristo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Ah, pero qué tal el que se confiesa, el que comulga, el que se casa por la iglesia. Ese permanece en Cristo. Es así. Que pida lo que quiera. ¿Y se lee? ¿Han visto? Porque hay gente que dice, no, pues es que yo le pido a Dios. Parece que Dios no existiera. Porque miren nomás todo lo que me pasa. Y cuando yo le pido, parece que no me oye. Pues claro que le va a andar oyendo. Así como está viviendo lejos de él. O sea, sí oye. Sí oye, pero sabe que usted no está permaneciendo en él. Y por eso, él está siempre dispuesto a escuchar. Pero cuando usted le comienza a pedir, a pedir y a pedir. Pero usted no le quiere dar a él. Imagínese un católico que le pida. Ay, señor, te pido, te pido, te pido. Pero ni a misa va. Entonces, Dios lo escucha rapidito y dice. Ay, pásame mis audífonos. No quiero oír eso. No quiero oír a eso. Y no es que Dios sea malo. Lo que pasa es que nosotros no estamos en comunión con él. Pero cuando estamos con él, hijos míos. El señor tiene su teléfono y está el WhatsApp en línea. Te metes y aparece Jesucristo en línea. Pídele lo que quieras. Y te lo va a conceder. Solamente si permaneces en él. En su palabra. En su amor. Echámosle muchas ganas, pues. Los animo. Los animo a pensar en eso. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda su vida? ¿Permanece en él o está lejos de él? Si está lejos, le dejo la invitación. Véngase. Acérquese. Esta es su grande oportunidad. Y la gloria para Cristo. Por los siglos de los siglos. Amén. En pie. Oremos por Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos. Que nunca nos cansemos de anunciar la verdad. Y a Jesucristo como el único salvador del mundo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestro pueblo de San Francisco. Para que permanezcamos en Cristo. Y así podamos pedir lo que queramos. Y que el Señor nos lo conceda. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por todos los que no creen aún en Cristo. Que quieren hacer una religión a su modo. A su modo. Van a misa cada vez que les nace del corazón. Un domingo sí. Tres, cuatro, cinco, no. Así no. Para que Dios les toque el corazón. Y puedan volver a la verdad. Roguemos al Señor. Por todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Y que ahora han pedido una oración. O la semana pasada una oración. Que Dios los bendiga y les conceda los anhelos de sus corazones. Roguemos al Señor. Escucha, Padre del Cielo, las oraciones que ponemos en tus manos. Si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con fe. Todos se nos concedan en nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Si somos dignos de recibir lo que te ofrecemos, Padre nuestro. Con el vino y con la espada. Nuestras penas y alegrías. Estaban muy puestos a dar. Como el trigo de los santos. Bajo el trigo de la luz. Se transforma en nuestra vida. Como el cuerpo de Jesús. Que seamos Padre nuestro. Con el vino y con la espada. Nuestras penas y alegrías. Estaban muy puestos a dar. Acepta, Señor, este pan. Estaban en la fruta de la tierra y del trabajo del hombre. Estaban en tu generosidad. Y ahora te presentamos. Serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón concreto. Nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio. Y sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Tercero, Padre nuestro. Con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías. El trabajo y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor es hijo de tus manos este sacrificio. Para el gran servicio de tus hombres. Para el nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. En pie. En pie. Dios nuestro que amas la inocencia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud. Por estos misterios pascuales que celebramos. Para que continuamente renovados por su acción. Se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es con Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborra de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Sant, 2020. where we are. Sant, evidentemente de nuestro hermano. Santo, 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 y la tierra de su gloria. Hosanna y el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna y el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Como pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada La cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con Papa Francisco Con nuestro obispo José de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Y los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Vamos a orar Pido hoy por cada uno De ustedes Por sus necesidades Por si alguno Está enfermo Que Dios le ayude Y le conceda su salud Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Deja a nosotros Tu reino Haga a ser Tu voluntad De la tierra Con el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas No te vienes No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dijo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con ustedes Léense fraternalmente La paz La paz La paz La paz La paz La paz El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Oleros de Dios Que divisas El pecado del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Aquí está Jesús Es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichosos los invitados Al banquete Del Señor El cuerpo de Cristo Guarda mi alma Para la vida eterna Amén Bendito 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 Será Dios Los ángeles están Que alabar Por Dios Los ángeles Están Que alabar Por Dios Cuerpo de Cristo 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 Cuerpo de Cristo. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios. Es un ser en el cielo que está lleno al mar, su fuego, su sangre nos da a ti cesar, su fuego, su sangre nos da a ti cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles están sancionados a pan a Dios. Oremos. Fortalecido Señor con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que siguiendo las enseñanzas de San Juan de Ávila, la perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de la bendición les doy un aviso muy breve, ¿va? El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.